Duoc UC Formación General Programa de Matemática Construyendo algebraicamente una ecuación de primer grado de acuerdo a los datos entregados en el problema Problema Tres socios reparten las ganancias anuales de su empresa de tal manera que El primero recibe el triple que el segundo Y este el doble que el tercero Si en un año determinado reparten 17.550.000 pesos ¿Cuál es la ecuación que permite determinar el dinero repartido por cada uno de los socios? Para resolver este problema debemos seguir los siguientes pasos Paso 1 Definir la incógnita En este caso el valor X corresponderá al dinero del tercer socio Siempre la incógnita de un problema estará definida de tal manera que desde ella se pueda inferir el resto de las variables del problema Paso 2 Traducir al lenguaje algebraico Se debe escribir una expresión que indique el dinero repartido para cada uno de los socios Ya tenemos que X es el dinero del tercer socio Por lo tanto nos falta el primero y el segundo socio La frase El primero recibe el triple que el segundo Y este el doble del tercero Permita afirmar que sabiendo lo que tiene el tercero Sabemos lo que tiene el segundo Y si sabemos lo que tiene el segundo Conoceremos lo que tiene el primero De esto podemos sacar que X corresponde al dinero que tiene el tercer socio 2 por X corresponde al dinero que tiene el segundo socio Es decir, el segundo socio tiene el doble del tercero 3 por 2X equivale a 6X Corresponde al dinero que tiene el primer socio El primero tiene el triple del segundo Paso 3 Construir la ecuación con los datos encontrados en el paso 2 Construyendo la ecuación con el siguiente enunciado del problema Si en un año determinado reparten 17.550.000 pesos Eso significa que la suma de sus dineros Hacen un total de 17.550.000 pesos De esta forma tenemos que X más 2X más 6X es igual a 17.550.000 Paso número 4 Dar respuesta a la pregunta del problema La ecuación que permite determinar el dinero repartido por cada uno de los socios es X más 2X más 2X más 6X igual a 17.550.000 Donde X es el dinero recibido por el tercer socio Cree, estudia y supérate Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!